Más de una semana sin subir vídeo chicos No me puedo sentir peor Me siento muy culpable por no subir vídeo esta última semana Ya sabéis que estoy acostumbrado a subir 3 vídeos semanales Bueno, desde que empecé el curso de la universidad Pero es que esta semana sí que ha sido imposible Por cierto, la planificación de esta mañana va a ser la siguiente Nos hemos despertado a las 8 y cuarto, ¿vale? Y vamos a ir a entrenar Pero, por cierto, que también es otra cuestión que ya explicaré más en el gimnasio Acerca de cómo voy a encontrar rutina gym Cómo voy a encontrar alimentos, si estoy en volumen, definición Así que un poco os voy a poner al día, ¿vale? Pero estoy desayunando y me he acordado que mirad, mirad chicos The boss, and always will be El jefe siempre lo será Esta taza me la han regalado mis amigos por mi cumpleaños Que ya sabéis que es el 11 de diciembre Pero el sábado pasado lo celebramos todos Aquí en familia Así que me regalaron Uno de los regalos fue esto Así que aquí queréis enseñarlo en el vlog Para que quede reflejado Lo chula que es esta taza Vamos al gimnasio Entrenaremos, comeremos Y esta tarde, pues más de lo mismo Más trabajo, más trabajo y más trabajo A lo mejor salir un poco a dar una vuelta Ir a alguna cafetería Seguir trabajando Para que sea un poco más entretenido en el vlog Y os sigo contándo, os pongo al día Y veis todo Vale chicos, así que nada Que comience Pues el motivo por el que he estado Absentado la semana Chicos No es nada más ni nada menos Que el proyecto del 11 de diciembre Es lo que os voy a enseñar El pasado mañana al final Porque estoy hablando de esto el lunes Vale En definitiva Lo del 11 de diciembre Lo que os dije Os lo explicaré en el vlog Que veréis Bueno, para vosotros mañana Vale Y os contaré todo Y además celebraremos mi cumpleaños Bueno, va a ser una locura El 11 Lo que es el proyecto del 11 de diciembre Es básicamente Es la culminación A todo mi contenido En cuanto a formación Pero en la parte del fitness Vale En cuanto a lo que es el contenido Que os ayudo Sobre cuando estoy en volumen Cuando estoy en definición Cómo comer Pero sobre todo Todo orientado a Notolia Students Porque sé que muchos de vosotros Estáis como muy apartados De lo que es la comunidad fitness Ya que no sentís Que os ayudan tanto Que os apoyan tanto Ya que Pues eso Las rutinas que veis en internet Las dietas que veis en internet Son todas orientadas a gente Que tiene Pues 4 o 5 días a la semana Para poder entrenar O toda la semana incluso Y esas dietas súper estrictas Que te hacen esclavo Y es que son cosas que yo Siempre me he dado cuenta Y que digo Algún día te voy a cambiar esto Así que ha llegado ese momento ¿Vale? El miércoles lo vais a saber Mañana lo vais a saber todo Y simplemente espero que lo reventéis Porque va a ser una locura Lo que va a salir Va a ser una locura Lo que os va a gustar Y que bueno No me voy a arraigar más Lo explicaré en el 12 de mañana todo Y nada Lo que toca hoy va a ser Más dosis de eso Así que vamos a abrir Los dos ordenadores Así que Vamos a trabajar No puedo estar más ilusionado Y vamos a ello No puedo estar más ilusionado Ya sabéis que tenéis los Brobits con el código Beguería con un gran descuento que lo pone por la pantalla y ya sabéis que ahí está abajo la descripción tanto el descuento de Brobits como el descuento de Jim Saylor para poder aplicar el código Beguería y voy a llevaros esos auriculares que ya sabéis que son envíos a todo el mundo, son inalámbricos, tienen una durabilidad de 6 horas, una locura, se escuchan de puta madre, así que aprovechadlo, no pagues 170 por unos Airpods, paga mejor 25, 30, 20 creo que te salen por estos con el descuento, así que abajo lo tenéis y hazte con los tuyos, vamos a seguir entrando. Joder, chicos, quería comentaros un poco por qué he estado hace tantos tiempos en entrenamiento. Como os he dicho antes en casa, estoy a la misma muerte con lo del proyecto del 11 que veréis mañana, desde la organización hasta la forma de hacer cada uno de los detalles que tiene lo que voy a sacar mañana, ha llevado mucho tiempo, vale, entenderlo, y a nada que lo veáis un poco por encima lo podréis apreciar porque se aprecia enseguida. Hay mucho curro detrás, hay mucha organización detrás, mucha ambición y que estoy seguro de que os va a encantar, pero la cosa ya no es solo eso, sino que tenéis que entender que uno todavía estudiando, aparte de sus proyectos y su vida en el gimnasio y todo ello, tiene más cosas que hacer. Yo al final he tenido que seguir yendo a clase, he tenido que hacer un examen, he tenido que, pues eso, ir cumpliendo todas las tareas que tengo pendientes que hacer. He ido preparando todo, he tenido que seguir entrenando, he tenido que seguir con las asesorías, he tenido vídeos a YouTube, que al final he estado subiendo tres días a semana durante, ¿cuánto? ¿Tres meses? Y a partir de estas últimas dos semanas no he podido seguir con todo y he tenido que delegar, he tenido que quitarlos de mi rutina, entonces he tenido que centrarme solo 100% en esto para poder terminarlo y perfeccionarlo del todo. Ese ha sido el trabajo de estas últimas semanas, de las últimas dos semanas, ha sido puro estar en casa perfeccionando todo, con detalles y todo ello. Me voy a cortar el pelo, que ya veréis por cómo me lo hago, que es el título de este vídeo, que es bastante curioso. Y eso, chicos, nada más que contar. Vamos a seguir entrenando, espero que vosotros estéis geniales, espero que estéis acabando el año como debéis acabarlo. Y nada, os veo luego y vamos a seguir quedando del duro. Como veis, es la maquinilla que tenemos, ¿vale? Que es una maquinilla de peluquería, o sea, con tres cabezales diferentes, un cepillito, bueno, una locura. Vamos a cortar el pelo al feo este y vais a verlo y ya veréis qué bien queda. Vale, chicos, mirad cómo me ha quedado el novito. Vale, por ahí. Pero es que no has pasado esto. Yo no sé si bien. ¿Te ha de apagado? ¿Te va? Mira lo que me ha hecho. Ahí está, tío. Sí que habrá peluqueros viendo este vídeo, perdonad por la escabichina, o sea, seguro que están infringiendo un montón de normas que hay que hacer como peluquero, pero bueno, vamos a la eficiencia, vamos al resultado final, y el resultado final es lo que nos gusta, lo que queda bien, así que más que de sobra, ¿vale? Si hay que a lo mejor la técnica de cómo se corta o de cómo se pasa la maquinilla o protocolos de tener aquí una manta y tal, son cosas que seguro que están ahí como establecidas, pero bueno, estamos en mi casa, al final, es algo que hacemos en el momento, en media hora que tenemos libre, así que eso, hay que aprovechar la eficiencia del tiempo, no todo el tiempo se regala, así que hay que aprovechar al máximo. Muchos de los otros me lo ponen en los comentarios y me dicen, Sergas, has dicho en algún vídeo que te lo cortas con tu hermano, que te lo corta él, o sea, ¿cómo es eso, vale? A ver, yo nunca he ido en mi vida a una peluquería, os lo digo ya, o sea, antes me lo cortaba el pelo mi madre y ahora estos últimos dos años me lo está cortando mi hermano y yo se lo corto a él, esto es porque poco a poco tuvimos la iniciativa de empezar a aprender y que si nos dedicábamos el tiempo de uno al otro, a cortarnos el pelo del otro, y poco a poco, un día tras otro, íbamos a aprender y se nos iba a dar bien, y eso podría provocar que si nos apetece cortarnos el pelo cada semana, no lo íbamos a hacer, y eso es súper cómodo porque hemos aprendido a hacer con la maquinilla de gradados, hemos aprendido a hacer rayas, a cortar el flequillo, a cortar tal, y genial, o sea, genial. De hecho, seguramente la mayoría de vosotros no os habéis dado cuenta de eso, y os habéis dicho, joder, este chico tiene el pelo de peluquería, pues no, me lo he cortado aquí en casa con mi hermano, así que eso. Son ahora mismo las 10 y 28, y sí, o sea, es que así son mis días, chicos, es que no os quiero mentir cuando os enseño y cuando os digo que tenéis que trabajar, cuando os digo que tenéis que dedicarle tiempo a las cosas que os gustan, porque, joder, que es que no es fácil, que es que yo no os lo digo por decir, por mítico discurso y tal, es que las cosas llevan tiempo, ¿vale, chicos? Entonces, yo no quiero mentiros y no quiero deciros que esto es regalado y que esto se regala a todo el mundo, ¿por qué no? Solo se lo van a regalar a la gente que realmente se lo curra. Así que nada, yo, por aquí, voy a seguir aquí trabajando, ¿vale? Voy a seguir haciendo esto hasta que me eche a la cama. Pero bueno, lo que os digo siempre, a mí no me parece trabajo porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona y me ambiciona y al final es como mi forma de vivir, o sea, yo me siento satisfecho y me siento vivo avanzando con los proyectos, progresando, mejorando y todo esto, no estando tirado en el sofá, pero también lo disfruto, ¿vale? O sea, hay que tener un equilibrio entre todos siempre. Pero bueno, mañana os entraréis de todo, mañana os entraréis de la noticia, por favor, ponedos notificaciones abajo en la campana, activar el arma de los móviles, todo, preparad todo para mañana porque va a ser el día y vais a flipar. O sea, es que lo he dicho millones de veces ya, pero es que vais a flipar el 11, el 12, ¿va a salir el proyecto? ¡Sí! Yo no me voy a entregar más, me despido por aquí, gracias por estar siempre apoyando, gracias por todo, la verdad, un placer siempre teneros aquí y como siempre, me despido, os vigilo de hacer el cambio. Mañana os veo. ¡Adiós! ¡Gracias!